Nos ponemos ahora el casco, las botas y los guantes y asistimos a la decimosegunda edición del Enduro Cidade de Tui Trofeo Ibérico Eurocidade. Una cita muy esperada y con mucha participación mundialista. Pocas semanas han tenido que pasar para volver a disfrutar en Galicia del mejor Enduro Amateur. Con la decimosegunda edición del Enduro Cidade de Tui, la Liga Galega da Moto de Campo arrancaba en la provincia de Pontevedra su disciplina más exitosa. El motoclub Randufe, primero en abrir el periplo en la provincia, se reinventaba y sacaba adelante una prueba en la que participaban más de 160 pilotos. Entre ellos se encontraba el siete veces campeón del mundo, Steve Holcomb, junto a otros destacados pilotos tanto a nivel nacional como internacional y por supuesto la Armada de Gallegos. Para mí es genial estar aquí, los test pintan muy bien. El club ha logrado hacer un gran evento y estoy muy contento por estar aquí para prepararme de cara al Enduro GP este fin de semana en La Liga. Pues mira, la semana que viene empezamos el Mundial en La Liga y qué mejor que entrenar corriendo una carrera. Además, las cronos son súper bonitas y técnicas que nos va a servir mucho para entrenar. Típico de Galicia, la verdad. Yo creo que tendrían que haber más carreras así. Tengo muchas ganas de empezar el Mundial este año, me he preparado muy bien y con ganas, a ver si podemos hacer algún top 5 en juniors. Bueno, mucho calor de momento y un gran nivel de pilotos. Han venido pilotos mundialistas y las cronos muy divertidas, muy amenas. Hay un tramo de monte un poquillo más largo, después una crono más corta y más enrevesada, pero bueno, en principio muy bonito. Tenemos bastante suerte de poder disfrutar de estas carreras con tantos pilotos, con tanto nivel de pilotos también. El nivel de organización es muy bueno y la verdad, bueno, a la vista está que vienen pilotos de otros países, de otras autonomías para entrenar y eso es una señal de que se están haciendo bien las cosas. En esta cita no había enduro infantil, pero eso no impedía que Portui se dejara ver el invicto esta temporada en 50 centímetros cúbicos y Ogo Rodríguez, que ganaba las pruebas de Pantón y Perós. Sí, estoy ayudando un poco y también, sobre todo, disfrutando. Como mucho, hacer como en las últimas dos, hacer todo primero las cuatro o cinco vueltas. Desde el Motoclub definen la prueba como algo vital en la Eurocidade y han sabido buscar una fecha para atraer a pilotos mundialistas dada la proximidad del Mundial en la línea. Sí, la verdad es que teníamos ganas de volver a disfrutar del Enduro en Tui, teníamos unas ganas ansiosas de volver a la normalidad. Después de dos años difíciles de pandemia, donde no nos hemos rendido y hemos, a pesar de las dificultades mantenido este evento, esto es volver a la realidad, volver a resurgir el Enduro y tal y como lo teníamos en nuestros recuerdos, volviendo al centro de Tui. Todo un orgullo, siendo una prueba humilde como somos, somos una prueba de Galicia, de toda la vida, y que podamos disfrutar de un plantel como este año, con la presencia de pilotos mundialistas, es un gran orgullo. Eso quiere decir que algo se está haciendo bien, aparte que somos uno de los Enduros más longevos posiblemente del campeonato con esta doceava edición, y esperamos que siga así creciendo poco a poco y haciendo las cosas bien como nos gusta, y sobre todo cuidando el que los pilotos disfruten de este día, que es lo principal. Ahora, después del Enduro, arrancaremos con el circuito. Hemos cogido una instalación nueva, un recinto en el que vamos a compartir tres modalidades. Hemos hecho un circuito indoor, un circuito de supercross, y en el interior mantenemos un óvalo para hacer dirt track. Arrancaremos ahora en breve haciendo nuevas actividades, algún cursillo, nos gustaría montar y contar con alguna escuela de pilotos, que es el futuro, realmente es el germen que va a mantener vivo este deporte. Quería agradecer a todas las casas comerciales que han hecho posible este evento, principalmente a las comunidades de Montes, que es algo que hoy en día hay que poner muy en valor, a la comunidad de Montes de Randufe, Malvas y Pesegueiro, porque si ellos no los dejan, esto no se podría desarrollar. Al Consejo de TUI, como no, a la Liga Galega de Moto de Campo, que gracias a su trabajo esto se puede mantener vivo, y en especial recordar a una persona que este año, por desgracia, no está con nosotros. Este año queremos dedicarle este Enduro a Moncho, Moncho Martínez, que hace un año estaba con nosotros aquí en estos micros, dándonos ánimos, como lo lleva hecho todos estos años. Entonces, queremos mandarle desde aquí un fuerte abrazo allí donde esté, y sobre todo para toda su familia, que hoy nos va a estar acompañando durante todo este día. Y esperamos que todos disfruten de este evento, y para el año que sigamos aquí creciendo, un año más, y disfrutando del Enduro, que es lo que nos gusta. La administración local ve muy positivo seguir apoyando estas pruebas deportivas que hacen ciudad, y a la vez venden turísticamente este fantástico enclave fronterizo que es TUI. Sí, la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos al Club Mutuo Randufe, porque apostaron por sacarla otra vez desde el centro de la ciudad, y ya ves, las terrazas llenas, la gente consumiendo en el centro de la ciudad, y la verdad que se nota que es un turismo que al final está vinculado al deporte, y hay que apostar por estos eventos para seguir trayendo gente a nuestra ciudad. Está claro que estamos apostando por estos eventos para que la gente venga a la ciudad, y que vengan a TUI, que la verdad que es una ciudad muy bonita, encantadora, y súper acogedora para los turistas. No podemos olvidar que TUI es la capital patrimonial de esta provincia de Pontevedra, tenemos el segundo casco histórico más extenso de toda Galicia, la única ciudad de Pontevedra que tiene una catedral, tenemos por lo tanto no solo patrimonio histórico, sino patrimonio natural, tenemos el parque natural más antiguo de Galicia, y por lo tanto yo creo que TUI lo aúna todo, a lo que hay que añadirle también lo que dije antes, de esa situación privilegiada de frontera con los dos hermanos portugueses. Deportivamente, Sergio Navarro se coronaba como vencedor absoluto en TUI. El mundialista Steve Holcomb terminaba segundo a solo dos segundos de Navarro, y Adrián Sánchez amarraba el puesto de bronce entre los pilotos élite. Todos aprovecharon la cita de TUI para un entrenamiento previo de la cita del mundial que se celebra en la línea. En la categoría Open 2T, Anxo Ares volvía a vencer. Le seguía Luis González, el piloto oficial Rieju, y el tercer puesto del cajón sería para Iván Iglesias. En Open 4T, Martín Riobos imponía a Iván Rodríguez de la Fuente y a Jairo Cao, que ocupaba la tercera plaza. Estos tres pilotos están demostrando esta temporada su superioridad en esta categoría a gran distancia del resto. En la categoría Open Veteranos, Efraín Arce sigue manteniendo su liderato al igual que en las dos citas anteriores de Pantón y Pelosa. Le escoltaban en el podio José Cochón e Isidoro Martínez. La decimosegunda edición del Enduro de TUI ha sido una de las mejores disputadas hasta el momento. La próxima cita con el Enduro de la Liga Galegada Moto de Campo, Trofeo Cafés Candelas, será por partida doble y la disfrutaremos los próximos 25 y 26 de junio en el Concello de Piñor, llegando así la caravana del mejor Enduro amateur del país a la provincia de Urense.